Y es Cineus, las noticias eurovisivas en Eurovisión Sound con Pablo Palomero y Hugo Carabaña. Estas son las noticias eurovisivas de esta semana. Raiden Tansu Gueiras, Ana Mena y Rigoberta Bandini se posicionan para el Benidorm Fest 2022. Falta nada para conocer a los artistas del Benidorm Fest y poco a poco los artistas van revelando que han presentado temas para la pre de España para Eurovisión 2022. Raiden confirmó esta semana que el tema que presentó se llama Calle de la Llorería y confesó que fue animado por la propia Ruth Lorenzo para hacerlo. Tansu Gueiras, por su parte, tras ganar la selección interna de Eurovisión Spain, revelaron para nuestros compañeros en una entrevista que finalmente presentaron un tema manteniendo su esencia, casi al finalizar el plazo. Ana Mena, por su parte, ha sembrado la duda al publicar una foto de Maciel en Eurovisión y se han desatado los rumores por su participación en el Benidorm Fest tras poner sus redes en negro. Rigoberta Bandini, desde lo que se ha planteado ir a Eurovisión y que ha estado trabajando en ello. Cambios en Sanremo Giovanni. Amadeus se carga el televoto y la lluvia. Falta menos de un mes para que se celebre el Sanremo Giovanni 2021, del que saldrán dos participantes de Sanremo 2022 para el próximo mes de febrero. Y Amadeus ha vuelto a meter mano en las bases del concurso. El director musical se ha cargado el televoto y la lluvia televisiva, para favorecer la igualdad, ya que argumentaba que al haber artistas conocidos de Talent Show y TikTok, los menos conocidos jugaban en desventaja. Y ahora elegirá directamente él con un 50% del peso y el otro 50% lo tendrá la comisión musical sin contar con los votos de él mismo. Nuevos detalles de las candidaturas para Eurovisión 2022 de Albania, Irlanda, Txequia, San Marino, Finlandia, Grecia y Estonia. Albania ha anunciado esta semana que Yolida Malici, representante del país en Eurovisión 2019, y Bora Zenami, una presentadora y modelo albanesa, serán las conductoras del Festival Iquengues el próximo 27, 28 y 29 de diciembre. Irlanda ha desvelado que ha recibido unas 320 canciones para su final nacional en The Late Show, que posiblemente sería el 21 de enero, con votaciones repartidas a partes iguales entre público, jurado nacional y jurado internacional. En Finlandia, la isla ha desvelado que el 26 de febrero será el UMK 2022 y será con público y una macro fiesta desde las 7 de la tarde. Además, el 12 de enero se conocerán a los finalistas y desde el 13 de enero cada una de las canciones. Chequia avanza en su Estichet 2022 y elegirá a su representante el 16 de diciembre. El 6 de diciembre se conocerán a los finalistas en una rueda de prensa y se podrá votar en la app oficial de Eurovisión desde el 7 al 15 de diciembre. La RT-VSM de San Marino ha presentado a Roberta Fachani, Emilio Munda, Roberto Costa y Steve León como jurado de la categoría emergente de una boche per San Marino, en el que elegirán su representante en Turín. En Grecia, la RT ha anunciado a Elias Cosa, Good Job Nikki, Johanna Drigo, Luis y Amanda Tenfield como finalistas de su selección de representantes para Eurovisión 2022. Ahora, un jurado de manera interna elegirá al representante entre estos cinco. Además, Edsoni ha dado el pistoletazo de salida a las preselecciones de Eurovisión 2022 con la primera gala de cuartos del final de El Chilaúl. Evelyn Samuel, Steve Rasta, Guamadu, Mayan y Yagutuiz han conseguido su pase a las semifinales de febrero. Gisela de Eurovisión a Los Simpsons Según publica Vertele, la representante andorrana en el Festival de Eurovisión 2008, Gisela, será la voz cantante de March en el nuevo episodio de la trijísimo tercera temporada de la exitosa serie de animación Los Simpsons. Se tratará de un nuevo episodio musical que ya está disponible junto al resto de la temporada en Disney Class. En el episodio, March volverá a su juventud en la que dirigió la obra musical del instituto y revivirá una voz increíble que tenía en su cabeza y que en castellano interpretará a Gisela. Repasa todas estas noticias y muchas más en eurovisionsound.es y scplus.es